Música Muy buenas tardes, estamos ubicados acá en Casa de Desarrollo Cultural Estamos llevando a cabo lo que es el taller de elaboración de desinfectante impartido por SOSEP que agradeciéndole primeramente a Dios por la oportunidad que nos da y así mismo agradeciéndole a todas las señoras emprendedoras que el día de hoy están haciendo acto de presencia para poder llevar a cabo este taller con el objetivo de poderles, tal vez como motivarles a seguir adelante ante esta pandemia que estamos pasando pues les estamos dando los lineamientos para la elaboración de desinfectante que sabemos muy bien que es lo que debemos de hacer en casa día tras día la desinfección de vida entonces agradeciéndole a SOSEP por la colaboración al taller y así mismo a la población haciéndole la invitación a que se acerquen a Casa de Desarrollo Cultural ubicados acá en el barrio Milagro, Chiquimulía, Santa Rosa Se llevaron a cabo dos talleres, uno por la mañana dando inicio a las 9 de la mañana y hoy por la tarde dando inicio a las 2 de la tarde son dos talleres durante el día así mismo pues estamos ya planificando las siguientes actividades para el mes de agosto y septiembre estamos hablando de 15 a 20 participantes el tiempo a llevarse a cabo el taller es aproximadamente de hora y media sí, estamos, como vuelvo a mencionar estamos en la planificación de diferentes talleres gestionados a través de las entidades públicas y privadas que están ubicadas en el municipio tenemos la elaboración de donas para el siguiente taller así mismo tenemos la elaboración de lo que son canastas artesanales entonces esto primeramente Dios, si Dios lo permite estaremos llevando a cabo con coordinación con Cooperativa del Recuerdo y Municipalidad de Chiquimulía sí, la cordial invitación a todas las señoras emprendedoras a que se acerquen la invitación pues está abierta a que se acerquen a que asistan a los diferentes talleres coordinados por Casa de Desarrollo Cultural y las diferentes entidades tanto públicas como privadas sí, la Casa de Desarrollo Cultural es un espacio abierto al público en general o sea, estamos hablando desde niños jóvenes, adultos, señoras, señores que pueden venir de hecho, el taller de hoy pueden asistir hombres a recibir el taller para la elaboración de cloro o desinfectante pueden venir no tengan pena esto es totalmente abierto a la población en general no, pues primeramente ahí sí agradeciéndole a Canal Multivisión por estar atento a las actividades de Casa de Desarrollo Cultural entonces igual no ahí estamos para el servicio de la población ¡Gracias!